qué tal amigos cómo están bienvenidos de nueva cuenta aquí en nuestro showroom recuerden que anteriormente les presentamos la línea high visibility en equipo contra caídas bueno hoy vamos a presentar la línea profesional es una línea que también vendemos muy bien fabricamos también con muchas ventajas y ahorita nos va a presentar el ingeniero Noel Díaz un poquito más cerca de este producto cómo estás Noel? cómo estás Ricardo? muy bien gracias a Dios, bienvenido de nueva cuenta mira en comparación de esto como tú le dijiste lo mencionaste esta es una línea profesional no quiere decir que la otra no sea profesional todas son profesionales simplemente que le dimos una diferenciación entre un modelo y otro entonces esta línea digamos así tiene otros accesorios son como los carros este accesorio te da mejor confort Platícanos las principales ventajas vamos a llamarlas y contra la línea alta visibilidad que nos puedes mencionar por lo menos cuando veíamos en la línea de alta visibilidad en ese caso tenía solamente una argolla plástica en este caso ya lesionamos dos entonces esto permite que puedas colocarte los ganchos en diferentes partes entonces una de las ventajas otra viene siendo que si vemos tiene mayor ajustes este hebilla es una hebilla que permite que una vez que tú la ajustes no se te mueve el arnés cuando estamos trabajando muchas veces que se nos mueve el arnés y estamos en esta actividad entonces ya con esta hebilla eliminamos todo el riesgo acerca de la certificación un poquito en esa parte que nos puedes mencionar bueno en cuanto a la certificación y las normativas que cumplen están en la última estamos hablando de la ANSI CELTA 359-11-2014 es la última que nos agrega ella adicional si llevamos la vuelta a la la vuelta del arnés esta banda dorsal anteriormente no lo traía entonces qué pasa la persona queda en una posición incorrecta para el rescate y ahí tenemos lo que son los indicadores de caída lo tenemos en diferentes idiomas porque también nos comercializamos a nivel internacional y tenemos que tomar en cuenta y no solamente también la normativa la cubrimos 100% en la parte de la espalda mira algo muy importante tiene que ser anteriormente no tenia y que pasaba genera mucha fricción y te aseguraste más rápido en esta parte de la ANSI CELTA 359-2014 este reflejante simplemente para que te identifiquen esa zona digamos con poca visibilidad en un almacén o en cualquier otro tipo de área que de repente tan solo cuando se percibe la luz otra cosa importante si ves todos las costuras son de diferente color y un color muy llamativo que es un lata que eso también le da vista al arnés y mantiene un confort para los momentos también de la inspección que sea más fácil la inspección entonces tenemos son bicolor y todo lo que dicen las costuras son contrastes en la banda supélvica si la vemos es totalmente diferente a la línea alta visibilidad en la alta visibilidad venían dos parches en este caso ya vamos pasando al ángulo entonces algo muy importante permite mantener igualmente las piernas de forma correcta en cuestión a la apertura y cierre del producto bueno son ganchos o son hebillas más bien diferentes platicanos la diferencia entre uno y otro mira la hebilla anterior que vemos es igualmente un plus ok la hebilla la podemos identificar más rápido al colocarla porque anteriormente era la misma hebilla para el anclaje o para el ajuste entonces en este caso le da un poco más de confort pero viene siendo el mismo producto 3.600 libras de resistencia en este caso nosotros lo ponemos 4.000 muy bien perfecto bueno veo también que aquí hay otro modelo platícanos acerca de los modelos que fabricamos ok nosotros tenemos mucha variedad de modelos o configuraciones para ser versátil y a su vez también según la actividad entonces este modelo es tipo X ¿por qué? porque tiene un anillo en el pecho para ascenso y descenso lo utilizan mucho en escaleras marinas entonces es mucho más cómodo que utilizar de repente un tipo H entonces ahí vamos con los puntos y colores como decimos según la actividad entonces es la misma configuración simplemente que de otra forma que otros diseños manejamos bueno manejamos este con anillo en los hombros manejamos con anillo en los costados manejamos anillo en el pecho o puede ser todo hombro pecho cortado ok y el dorsal que siempre lo vamos a tener por ley y el cinto verdad que ese también este modelo exactamente este modelo tiene 5 y este modelo no tiene 5 pero como somos fábrica si ganamos proyectos grandes podemos adicionar el de 5 y 5 modelos muy bien muy bien Noel bueno ya hablamos un poquito de los arneses ahora vamos a pasar a la parte de amortiguadores platícanos acerca de este tipo de amortiguadores vemos tres diferentes uno de banda uno de cuerda y uno de este cable de acero cuál es la diferencia en que se puede utilizar cada uno ok si vemos este tipo de de línea de vida o amortiguador como se conoce de banda es un amortiguador muy común en la parte de construcción y manufactura pero se utiliza simplemente para trabajos donde no tiene de repente chispas o exceso de grasa ok este es el elemento indicado pero ya cuando vamos pasando de repente tenemos soldadura o tenemos presencia de grasa también manejamos quebla que es para soldadura para que no se queme es importantísimo entonces si tenemos mucha grasa un cable de acero va muy bien ok porque lo puedes limpiar fácilmente de repente si estás más que todo en techumbre en zona donde tienes mayor abrasión por fricción puedes tener una banda con recubierto ok anteriormente era de nylon ahora tengo recubrimiento de colamida eso permite mayor resistencia entonces nosotros cada día vamos mejorando nuestros productos y viendo las actividades del usuario y eso vamos a hacer la recubrimiento para tener mejor producto cada día muy bien y de esos productos que cambio la norma cuáles son esos aditamentos que hoy en día está pidiendo pero la normativa si vemos en el gancho tiene 3600 libras en la compuerta anteriormente la conseguíamos con 220 libras entonces con una caída simplemente se abría el gancho se podría abrir ojo no es que se abra así es si de repente vemos que muchos usuarios hacen de manera incorrecta el tipo de anclaje que no se debe hacer entonces tenía un accidente y terminaban en el suelo entonces ya tenemos esta característica 3600 libras que nos permite mayor seguridad tenemos el arnés todo identificado 900 libras la resistencia para que el absorvedor accione y todo lo que viene siendo la apertura máxima y la longitud del nido muy bien Noel bueno veo esta funda también protectora platícanos para que nos puede servir bueno si te das cuenta anteriormente cuando era cable de acero y hay presencia de grasa la etiqueta se hace muy rápido ok entonces ahora se le hizo este aditamento o esta funda protectora para guardar la misma entonces ya que está protegida se lo puede ver todas las que son la parte de la norma y la inspección como tal su mantenimiento su mantenimiento para estar al día ok perfecto muy bien entonces ya evitas extraviar la etiqueta adicional a esos productos que más tenemos mira adicional a estos productos estas son líneas debidas como motivador ok podemos tener también como aquella que es una banda de posicionamiento pero mantiene la misma línea en cuanto a la línea profesional ok entonces también la mantenemos igual para la misma línea perfecto Noel algo adicional que nos quieras compartir para cerrar esta cápsula y para cerrar esta cápsula lo adicional es que como tenemos engancho estándar lo tenemos engancho grande o de agancho un solo brazo ok dependiendo de la actividad nosotros hacemos la recomendación y la venta muy bien Noel pues muchísimas gracias por toda su explicación queremos agradecerte porque estés de nueva cuenta aquí con nosotros y bueno no nos queda más que despedirnos y recuerden amigos decirles que para girse nuestra calidad es tu seguridad los invitamos a que vean la próxima cápsula y 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